Con respecto a lo que es el aceite en sí, en general, nosotros podemos consumirlo todos los días, pero es la cantidad con la que vayamos a utilizarlo. Como tú lo dijiste, todo en exceso en sí es malo. Y si nosotros abusamos en sí del aceite, también podemos tener efectos negativos como tal. Ahora, no es específicamente de un tipo de aceite, sino en sí es de la cantidad que estamos utilizando. Porque las recomendaciones en sí al día más o menos de grasas es alrededor del 30% de las calorías totales como tal. Pero para no confundirlos mucho, más que todo es no consumir muchas calorías del aceite como tal. Entonces, en sí las preparaciones fritas, como hablamos antes, consumen bastantes grasas, absorben bastantes grasas. Y eso no es lo que queremos para nuestra alimentación. Nosotros podemos consumir el aceite de canola, sí, todos los días, pero en preparaciones donde no se utilice una gran cantidad. Yo nunca recomiendo las preparaciones fritas porque son las peores para nuestra salud en sí. Terminamos consumiendo, por ejemplo, cuando freímos un alimento, terminamos consumiendo todas las calorías de las grasas de todo el día en solo un alimento. Entonces, como tal, no es lo mejor. Gracias. Gracias.